y vamos a ponerle un subdivision surface para ver cómo nos está quedando, vamos a seguir ajustando algunos tonos, algunas sombras, vamos a borrar algunas partecitas, le podemos agregar brillos, luces y podemos aclarar un poquito con la herramienta de subexponer color, ahora vamos a realizar un multi sub object desde la herramienta de standard y